O todavía no. Si no tienen, si tienen duda, pregúntenmelo, porque es mejor que lo entiendan. Si no, no van a entender todo el resto. ¿Les queda claro o todavía no? Sí. Esos son los derechos humanos. No decimos que es temporal como el derecho humano o ley positiva, pero sí decimos que se cumple en general en las sociedades que consideramos dentro del rango. Digo, ya no utilizamos el concepto civilizado, ¿no? Ahora le llamaríamos occidental, más o menos, ¿no? Es bastante arbitrario el argumento, si se dan cuenta. ¿Por qué razón? Porque, fíjense, al ver los contenidos, fíjense, voy a quitar esto. Se centra en cosas bien concretas que dice uno, a ver, espérate. Hay algo de, parece haber algo de truco. Derecho de tránsito, ¿no? Fíjense. O sea, habla de cuestiones territoriales. Habla de comercio, ¿no? ¿De qué más nos habla? De derecho de, hay una diferencia, no es de propagación. Esa sí es de propagación de que, si de obligar a que se conviertan, se escuchan en el cristianismo, o de obligarlos a que lo escuchen, a que al menos la evangelización se pueda, a riesgo de que se viole, ahorita toda la palabra antes, a riesgo de que se viole un derecho que todos tendrían, que los españoles tendrían derecho a practicar, ¿no? Va a hablar de bienes comunes también, ¿no? Entonces, Andrés. Sí, algo que, no sé si me levanté un minuto, no sé si en ese momento se mencionó, creo que no. Que también está en discusión es el derecho de guerra, ¿no? La justa guerra, pero especialmente el just ad verum, o sea, lo que surge antes de ella. Porque parece que no cuestiona las formas en las que progresar, por el propio ser el derecho de guerra, sino qué hay que hacer para prevenirla, ¿no? Justo lo ad velum. Especialmente cuando habla del tercer título, si no me equivoco, el segundo título, en el que menciona que si no se cumplen estas condiciones, ¿está dispuesto los españoles a defenderse a sí mismos, a defenderse, pero como guerra defensiva? Eso ya está involucrado. De hecho, dentro de eso, creo que quedaría, ¿el derecho humano quedaría este? ¿El derecho de guerra? A ver, el derecho a la guerra es una teoría mucho más general, que pone como requisito que la guerra sea primero defensiva. Es uno de los requisitos más importantes. Le diste al clavo ahorita, un poquito más atrás. El argumento central está en que si los indígenas violaban estos que se considerarían derechos de gente, es decir, derechos de los pueblos en general, ahora sí estaría dándose lugar a las razones de guerra justa. Por eso es muy interesante ver cuáles son los contenidos que le está dando. Está diciendo, a ver, ¿qué pueden hacer para Victoria desde el punto de vista de los españoles? Los españoles, ¿qué pueden? Tienen que poder transitar. Tienen que poder transitar a los americanos sin que se les sea impedido. Tienen que poder, ¿qué? Si quieren hacer comercio. ¿No? También sería, ¿no? Si quieren intentar propagar la religión, es otra importante. ¿No? Y uno dice, espérate, y por ahí arroja otra. ¿No? Dice este, y uno dice que no la afirma ni la niega, pero está por ahí el supuesto de que sean efectivamente bárbaros naturales según el concepto. Bárbaros naturales según el concepto. Él dice, yo no la afirmo ni la niego, pero por ahí está la idea. ¿No? Y peor, dice, incluso suponiendo que todos estos derechos fallasen, dice, pues no podemos, ya está instaurada la monarquía y va contra el bien del reino. Hacer eso, ¿no? De los reyes, de sus majestades. Cambia completamente. Si se fijan, parece una auditoria, porque en el anterior había dicho, el Papa no puede, este, no tiene poder más que tener lo espiritual. Sí, no, no te lo pongo. Aquí está la pizarra. Bueno, el board, más con la pizarra, ¿no? Fíjense, está cambiándolo completamente. Vamos a hacerlo en analogía, para que lo entiendan. A ver, cuando, a ver, ¿cuáles son los, lo más parecido que tenemos es eso que llamamos derecho internacional, que implicaría que, por este principio, decimos, a ver, nosotros no nos tendrán poder más, pero tan alto, tan bajo como el derecho positivo, ¿no? Pero asumimos que, fíjense, asumimos a partir de la comunidad racional, o sea, derechos más racionales, que hay una serie de principios que todos tendrían que seguir y que todos tendríamos derechos a pedir, ¿o no? ¿Como cuál? ¿O es una mentira? Porque si me dicen que es una mentira, entonces se cae completamente toda la ley de derechos humanos. A ver, si ustedes van a otro país u otro continente, ¿qué derechos esperan que se les respete? ¿El de expresión, podría ser? El de expresión. Entonces, Santia, Arturo, ¿por qué dices, ese por qué no lo dejas nada más en el plano de derechos positivos, y de una cosa que creen en unos pocos países? Porque podrá tener también otro tipo de vías llevadas a ese país, no sé. O sea, si vas, por ejemplo, a un país que sí sea represivo, a la mala. Verdaderamente represivo. Así que digas, mejor le pienso dos veces antes de eso. A la vez ahorita, ¿no? Es bastante represivo también. Entonces, ustedes van, este, les voy a contar un ejemplo muy tonto. ¿Saben en qué, en dónde se va a hacer el mundial este año? En Qatar. En Qatar, ¿no? Es un país de orixipilicultura musulmana, ¿no? No sé si les gusta el fútbol, o qué deporte les guste. Pero, supongo que cuando vamos a alguna ciudad de otro país, nos gusta ir a los bares. O a la que sea de aquí, y si no, en la misma ciudad, ¿no? Supongo que es algo que le gusta a la gente hacer. Por lo menos ir a vagar a tomarse un cafecito en la noche, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, resulta que está prohibido en la ley musulmana el alcohol. Entonces, está, si no restringido completamente, está muy condicionado, ¿no? Entonces, ¿qué decir? En traducción, a los musulmanes no les importan los derechos occidentales, ¿no? ¿Qué sucede? Que a algunas se les están planteando restricciones de acuerdo a las leyes del lugar para los que van de fuera. Algunas delegaciones dicen que están pensando en ni siquiera ir. Hay un fondo serio en el asunto. Les pregunto. ¿Los musulmanes pueden, con autoridad, decir, o están en un país que se rige por el Corán y lo tienen que seguir a fuerza? ¿Están bien ellos? ¿O están los que dicen, o están bien los que dicen, o será un país en el que está el Corán, pero finalmente hay una serie de principios generales que les gusten o no tienen que respetar? ¿Quién está bien? Andrés. Un Estado teocrático, bajo su jurisdicción, se rige por sus leyes positivas. En cambio, las aplicaciones o apelaciones a los derechos humanos o al derecho internacional, especialmente este último, pueden tener peso, pero, como ya se sabe desde siempre, desde la fundación de este marco internacional, la jurisdicción dentro de este país es la que marca las leyes. Entonces, dirías, respetamos las prácticas musulmanas sin chistar. No hay que estar de acuerdo, solo hay que aceptar que son las condiciones formales. No es de esta forma expresar mi apoyo, eso, no, 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 para nada. Si, por ejemplo, están allá ustedes, llegan a ir, y cometen alguna cosa que aquí parece menor, que no pasaría de una infracción y les aplican unos cuantos azotes, cien latigazos. Edgar. Pues es que en este caso, por ejemplo, es Qatar el que está tratando de inicio a la comunidad internacional, entonces es más o menos el que tendría que respetar ciertos alineamientos. Es como, por ejemplo, si yo fuera con un grupo de amigos, pero yo tengo otras, no sé, otras mañas, otras costumbres, y a fuerza las quiero imponer, ¿no?, u otros gustos, ¿no? Yo digo, quiero ver determinada película sin importarme lo que los demás quieran. Ajá. En este caso yo soy el que me estoy tratando de juntar con la otra gente y creo que lo prudente sería tratar de llegar a un acuerdo. Si no te... Por ejemplo, hay cosas que tal vez no son... Pues que no les dañan su dignidad. La bebida del alcohol no tendría por qué ser intolerable para los no... nativos, para los no musulmanes. Pues nosotros, sino nosotros. Ahí está el tema. No, por ejemplo, si ellos vienen, no los vamos a obligar a tomar aquí. No, hay ejemplos muy variados, los usos del uso de la burka y demás. O sea, muchos, o sea, de verdad, choques en los que, bueno, choques por costumbres en los que se ve esta confrontación, bueno, en el fondo duro, ¿no? ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque, a ver, efectivamente nosotros, a ver, ustedes, fíjense, son bien occidentales en general. Pues somos occidentales en general. Digo, nos gustan, ¿a poco no les gustan los derechos? ¿O no? Alguien dice, yo no quiero derechos, no quiero derechos humanos, no quiero que respeten mi libertad y demás. O sea, ¿dirían renuncio a eso, bajantemente? ¿O lo cuidan? Ya dudaron, ¿no? Si tardaron tres segundos en responder, me preocupa. Bueno, ¿a qué va con todo esto? A ver, que efectivamente lo que está haciendo Vitoria es plantear, a ver, esas costumbres, ese conjunto de costumbres e ideas europeas se tienen que respetar allí también, ¿eh? Porque si no, ahí sí hay razones verdaderas de guerra justa. Ahí sí se estaría justificando la reacción de parte de los españoles. Y los, curiosamente, los derechos que está poniendo son muy estratégicos. A ver, que esté hablando, a ver, imagínense cuando dice, hay una serie de bienes comunes a la humanidad, cuyo disfrute no puede ser prohibido. Y está hablando incluso de los subterráneos, está hablando de los minerales. Está diciendo que la explotación de esos bienes no es exclusiva de nadie, no del género humano. Entonces dice uno, ¿seguro? Ya estamos ahí en discusión de si dependemos o no la propiedad. O sea, la propiedad. Ayer tenemos uno. Está diciendo, si los frailes quieren evangelizar y no los dejan. Es decir, no es obligar a la conversión. Pero sí que los frailes puedan libremente hacer promoción de la palabra de Cristo, de la evangelia. Y sí, si se les prohíbe ahí, sí, efectivamente, debemos hablar de una causa justa. ¿De qué otro nos está hablando? De la causa justa, ¿no? Entonces, con esto parece que efectivamente se hacen una declaración general. No, seguro. Y.... ¿Y cómo? Le hago mayor general. Es el ejemplo. A ver, no puedo quitarlo, lo quito. Tengo falta regresar. Ustedes obviamente me dirían que hay una serie de derechos en los pecados, ¿no? No quiere decir que pueden ir a donde sea cero. Pero sí dirían, oye, no quiero que me asocien. O quieren, no sé, solo ser encarcelados por final. ¿Por qué nuestro marco de derechos, en general, tiene el cuidado de la persona, del individuo? ¿O no? ¿O ustedes renunciarían a sus derechos? ¿No? Pero los derechos no se pueden estar propios o intrínsecos a las personas, ¿no? Están dados dentro de ciertos territorios o jurisdicciones. Entonces, a pesar de tener el deseo de que estos se cumplan por todos lados y sean nuestras convicciones, está complicado pasar de ellas a un marco de derecho positivo. Pues sí está complicado, pero a ver, lo que está haciendo, por eso les decía el texto de Victoria hace mucho que les fue el derecho. ¿Qué está haciendo? Está haciendo suposiciones, evidentemente, ¿no? Lo interesante está, a ver, en cómo eso lo seguimos viendo. A ver, yo les preguntaría, a ver, Díganme, he contado honestidad. Algunos de ustedes no, a ver, pero entiendan bien la pregunta. No creen, ¿alguien de ustedes no cree en los derechos humanos? ¿O solo no cree que se estén respetando? ¿Quién me dirá abiertamente? Esa es una mentira. Se lo inventaron nada más en Europa para justificar su visión burguesa del mundo. ¿Dónde es? Bueno, no sé, dando oídos a lo, diría que los derechos humanos, al surgir del derecho natural, y si se niega la base de este, es difícil encontrar un fundamento para que existan una serie de preceptos que rigen la vida de todos, o mejor dicho, rigen la vida de la humanidad, sin importar los derechos de cada una de las jurisdicciones. O sea, no es algo que tú, que alguien desee, ¿no? Que no tener derecho a la vida, pero en común para toda la humanidad. Pero, ¿tiene un peso esa carta como tal? ¿Si se basa en toda una teoría de derecho natural? Se las voy a preguntar, ¿existen de verdad o nada más suponemos que existen? Es esta pregunta dura, ahora sí. Nosotros los reconocemos, ¿no? Más allá de si existen o son intrínsecos, nosotros reconocemos que una persona debe ser libre, por ejemplo, y tener no derechos, sino la posibilidad de existir sin la represión de otro ser como su igual, entre comillas, ¿no? Bueno, fíjate, Arturo, por ahí dijiste, reconocemos. ¿Qué implica reconocer? ¿Qué qué? Que ya están allí y simplemente los hacemos, los digamos como que oficializamos, que los damos por bueno, ¿no? O sea, pero implicaría, así como lo pones, implicaría que sí existen objetivamente, ¿no? Sí, Andrés, perdón, decía Arturo. O sea, si tú digas, si existen objetivamente, solo creemos que son objetivos. No creo que existen objetivamente porque, bueno, es que podríamos observarlos también, no sé, no como una designación divina, sino como, bueno, no sé. Difícil, por eso les dije que está difícil el tema, ¿no? Muy bien, gracias. Oscar. Gracias, profe. Una lectura de Hobbes plantea que en la naturaleza no hay, no existo, no hay justicia, no hay... ¿No? Exactamente. Entonces todos están como en su madriguera y nadie quiere ser molestado hasta que en un momento requieren otras cosas y es cuando ahí está el vínculo y sí podrían decirse que se juntan los derechos, pero en la naturaleza en sí no existen. La naturaleza es acá quien hace lo que quiere, ¿no? Se informe por la fuerza cuanto pueda, ¿no? Lo que dice, ¿no? No hay un derecho común, lo que hay es simplemente la ley del más fuerte, ¿no? Estar en ese estado, decía, en el que el hombre es el lobo del hombre. Entonces... Pero, profesor, yo tengo algo que decir sobre eso. Es que como que estamos hechos hasta cierto punto para evitar tanto hacernos daños a nosotros mismos como hacerle daño a otras personas. Pues si observamos de forma de una persona con funcionamiento relativamente normal, ¿ve complicado, ve difícil dañar a otra de forma consciente o propósito? ¿Cómo? A ver, si yo o cómo... A ver... Bueno, digamos, probablemente mentalmente es difícil dañar a otros porque sí. O sea, alguien normal no daña a otra persona nada más porque sí. No, sino que tiene que haber una relación detrás o... O por sobrevivir. Sí. Incluso... Bueno, se ha visto en guerras, por decir, que los soldados huyen aunque estén entrenados y estén experimentados porque no les gusta la idea de matar a otro humano. Entonces, a ver, ¿entonces la violencia sería una anomalía? ¿Algo? Bueno, algo que nos permite sobrevivir. Ok. ¿Qué tiene que ver con mantenernos vivos? Sí. Ajá, ok. Muy bien. Entonces, Reinalda, por favor. Bueno, pues, creo que los derechos humanos no son algo que se encuentra en la naturaleza como de forma universal porque es occidental. O sea, hay otras civilizaciones que no reproducen este tipo de derechos. O sea, ni la apreciación de la vida, ni cómo llevarlo a cabo, ni cómo construirse jerárquicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, pues, los derechos humanos tienen que ver con una concepción de organización social como muy específica. Que no... Entonces, sería producto de un consenso muy específico. Sí, o sea, digo, altamente globalizado, sí, por procesos históricos, pues, muy fuertes, pero no diría que sea algo que sale de la naturaleza intrínseca de la razón humana. O sea, tiene una buena dosis artificial, en el sentido estricto de la palabra. O lenguaje. O sea, como la justicia, como la mayoría de las instituciones, como el núcleo familiar, supongo. Entonces, al final lo que tenemos es nada más muchas concepciones distintas desde el derecho positivo, desde legislaciones específicas. Consensuadas, sí. Consensuadas. Ok. ¿Ese consenso es válido o era solo un invento y medio duro? Y pues, mira. Este, no, pues, ha tenido sus aciertos y sus fallas, ¿no? Entonces, tú dirías, sí hay que mantenerlo. ¿Cuánto de sus fallas? Pues, 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 este, es una charla interesante, creo. No sé, no sé. Ah, pues sí, es el torno. No sé si yo. Yo le dije que el tema era bueno. No sé si yo diría como deberíamos de mantenerlos así, ciegamente, porque, pues, creo que ha demostrado que ha tenido sus cosas buenas, pero también sus retrocesos, por ahí es una herramienta que ya nos dio todo lo que tenía para darnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, sí. Por ejemplo, pues, pues, vamos a llevarlo más lejos, ya que vamos, ya que agarramos ritmo. Entonces, significa, cuando vemos que en un país se viola lo que consideramos derechos humanos y derechos generales de las personas, ¿qué es lo primero que pensamos? Déjenlos así o decimos, alguien tiene que interrumpir. Piensen en algo horrible, que digan, no, eso no debería estar pasando en ninguna parte. Pero la indignación es moral, no jurídica, ¿no? Para algunos es moral y para otros es jurídica. Para otros pasa por el... Para, si seguimos esta tercera parte del texto, pasó a jurídico, ¿no? Pasa a ser un criterio de intervención, ¿no? Porque está diciendo... Ese es el resultado de lo que está diciendo Victoria. Si esos derechos no se respetan, ahora sí, con toda autoridad, los españoles pueden pelear, pueden dejar la guerra. Ergo, los indios pueden pasar a dominio de los españoles. Esa es la consecuencia de esta lectura del derecho de... ¿Ya lo van viendo? Por eso digo, parece otro texto, pero no es otro texto. Sencillamente, argumentativamente está siguiendo lo que tiene que hacer. Si quiere analizar a fondo, tiene que analizar. Las razones son pro, las razones son contra. Eso es lo que está haciendo. Lo que pasa es que las formas con la cruz es impresionante. O sea, está acabando de construir, fíjense, ahora sí, en esta parte en especial, se pone allí la legitimación de ahora sí, bueno, la legitimación de la intervención española. ¿Por qué razón? Por la violación de esos derechos de gente. Les voy a decir, y valen, ¿por qué? Porque si bien no tienen el derecho, la fuerza que tendrán, el derecho natural, sí tienen alguna. Por ahí alguien sí dijo, tendría que alguien para detenerlo y es la ONU. Si ustedes confían en la ONU, yo no. Pero bueno. La diferencia, por eso acuérdense cuando les dije, ¿quién lo escribe? El derecho de gente es el derecho de las naciones civilizadas. Entiéndase la OTAN en nuestra actualidad. ¿No? ¿O no? O la ONU al servicio de la OTAN o a la inversa. Por ahí están. Alguna le sirve a otra. Todavía no sabemos en qué orden. ¿No? Entonces sucede cuando vemos, espérense, aquí vamos a ser el fin de ese pulverio de la otra semana. Cuando vemos ciertas prácticas en otros lugares lejanos, que violan nuestra concepción general de derechos, que es en cierta forma una concepción de derechos de gente, es cuando decimos, no, espérate. ¿No? Para eso hay ejércitos. ¿Puedo estar los cascos azules? ¿Puedo estar los ejércitos de la OTAN para garantizar seguridad y libertades? ¿No? ¿Cómo ven? Porque había acabado diciendo, y si todo eso fallase, no podemos porque va contra luz, contra el beneficio de la monarquía. ¿No? Así cierra el texto, ¿o no? Y luego dice, y no lo voy a asegurar, pero probablemente también está el tema de que sean los cederos por naturaleza de los que hablaba de esto. Lo cual ya por sí mismo se ve un título bastante corte. ¿No? Es decir, ya todo el concepto de la tutela cultural. ¿No? En fin, ¿cómo lo ven hasta ahí? No se depriman tampoco, ¿eh? Se ven una cara. A ver, Andrés. Mencionar esto, pero cuando vi que adelantó el tema al mencionar el esquema del derecho de gente, como derecho de naciones civilizadas, o contenido semejante, porque, claro, cuando nosotros leemos este texto, especialmente el tercer libro, vemos la diferencia con las razones que, o las razones que da para refutar los argumentos dados, ¿no? En las primeras dos secciones. Porque generalmente estas eran apelaciones al derecho natural y el derecho divino, que reconoce que son imposibles y son falsas. Pero cuando llega a esta sección, me parece que la dificultad más grande que tiene el derecho de gente es aplicarlo aquí, pero que también parece imposible evitar para Vitoria, es que son construidos en cooperación de naciones en desarrollo al mismo tiempo, ¿no? Digámoslo así, la región europea central y del norte, ¿no? Pero eso mismo pasaría para que, si se aplicara para los pueblos subsaharianos, para la región balcánica y la conquista que se hizo cinco siglos antes de Vitoria, ¿no? Pero si se quita ese marco, ¿qué le queda Vitoria? Porque en el derecho natural no puede explicarse las relaciones entre pueblos y lo más cercano a este que tiene es el derecho de gente, que ya tiene un desarrollo desconocido para los pueblos prehispánicos, pero hasta ahí. ¿Ustedes encuentran alguna forma de flanquear esa dificultad y encontrar una forma de teorizar este aspecto, este tema? Mira, si hay una forma, lo que pasa es que no es la... A ver, Vitoria no es su versión final, no más desde uno de los textos, son tres textos en que tendríamos que poder integrar, bueno, a partir de tres textos, integrar la versión completa de lo que dice, de lo que pensaba Vitoria. Dijeron por ahí que era deprimente. ¿Quién dijo que era deprimente? Alguien dijo por aquí. Dijo alguien tiene que intervenir. León dice que fue una situación deprimente. Siempre me pasa. Siempre caen en cierto estado de depresión, por alguna razón. Pero bueno, no es mi culpa que la historia sea oscura, y eso les ayuda a entenderla. A ver, vamos a ver, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que juntar? Vamos a ponernos en el contexto. Ya vamos a ver, vamos a poner a Vitoria en su sitio justo. No es nada más, Vitoria es mucho más que nada más la tercera parte del texto. A ver, ¿conoce algo llamado la censura? Sí, ¿no? Han escuchado sobre... ¿Y de qué trata la censura? ¿Qué significa censurar a alguien? Callar. Callarlo. ¿Cómo lees para callar a alguien? Para aplicarle la censura. A través de un tipo de signo de... ¿Cómo llamarlo? De omisión. Bueno, negar su mensaje o esconderlo, esconder su mensaje o algo así. No sabría cómo... Esconderlo es invisibilizarlo, ocultarlo, ¿no? Censurar. Bueno, censurar como hace Facebook, por ejemplo, que no te borra tu cuenta un mes, ¿no? Bloquearlo. ¿Qué más le puedo hacer? Varias cosas, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de censurar a alguien? ¿Cuál es la... Por ahí citaron a Hobbes. ¿Cuál es la verdadera pasión que mueve al ser humano? Todas, muchas nos mueven, pero ¿cuál es la que verdaderamente nos... nos pega terriblemente? ¿El qué? Díganlo sin miedo, ¿cuál? El miedo, ¿no? ¿O me van a decir, es que yo soy tan valiente que no le tengo miedo a nada? ¿Seguros? ¿Seguras? ¿A nada? Muy valientes, los felicito, pero tengan cuidado, se pueden meter muchos problemas por esa falta de prudencia. Victoria, a ver, ¿contra quién está escribiendo Victoria? La primera parte del texto. Aquí en el derecho. A un tal Carlos Quinto, ¿se acuerdan de? Les expliqué sobre la semana pasada. ¿Ustedes creen que Carlos Quinto se quedó sentado y no hizo nada? Igual lo puede apresar o le envió a su grupo de choque. El grupo poderoso no necesita ir a golpearte, basta con tomando un pequeño documento avisando a tu superior, ¿no? Avisando. Sabemos. Él está en Salamanca, ¿no? En San Esteban. Sabemos que en San Esteban, en el colegio tal, de las universidades de Salamanca, se están tratando ciertos temas que atañen a los intereses de la monarquía. No les estoy citando literal, no me acuerdo exactamente cómo va la carta, pero está más o menos mandando el mensaje y mejor ya no los trato. ¿Y qué creen que hayan hecho los raíles? ¿Se asustaron pensando que este señor es con un poder enorme podía hacerles algo? Dijeron trabajando. ¿Qué harían? A ver, ya me leo, ¿tú qué harías? Tú dices, yo sigo en lo mío o valientemente y respondo valientemente o me espero. Pues tendría cuidado, ¿no? Es lo que pasó. A ver, Vitoria, a ver, Vitoria era consciente de lo que estaba pasando. Entonces, obviamente, tiene que mesurar la situación, ¿no? Pero no, pero fue muy valiente por otro lado. Siguió trabajando el tema sutilmente. ¿Qué hacen las personas inteligentes? ¿Lanzan las ideas a lo tonto? ¿O saben cómo articularlas de manera que pueden seguir criticando sin que sea tan nuevo? O sea, ¿hacen panfletos o hacen censuras de internet o se ponen o más inteligentemente dicen, a ver, espera? Esto por otro, tiene la respuesta por otro lado. ¿Qué se imaginan que es Vitoria Arturo? También inculcar el mensaje que quería dar en sus textos. Otro texto posteriormente y trató el tema general de la guerra justa. Después la otra lección se llamó de Yurebelli. Y en la de Yurebelli, si le te hace al tema de América, vuelve a hacer una revisión de toda la teoría de la guerra justa. ¿Para qué? Si uno la lee con atención, lo que encuentra es que verdaderamente deja desarticulado por todos lados el tema de la guerra de los indios americanos. Porque no debería caso ninguno. vamos, apela a una tradición reconocida, que es la teoría de la guerra justa. Y todo el lado está mostrando, sin hablar en específico de nadie, pero entendiendo bien el antecedente que había sido la discusión que están viendo ustedes, se ve por qué lo está haciendo. Está diciendo, a ver, esto no tiene justificación alguna. No la hay. Y peor tantito, porque sabemos que les llegan las noticias y demás, hay por ahí otro tercer texto. La relación se llamó sobre la caridad. Y sabemos que él arrancó una parte en la que el título ya muy personal, ya no teórico, dice algo así que se queme la mano y se seque la lengua, antes de que uno defienda esto. ¿Por qué? Porque hay una, le llega información de todo lo que está pasando ahora sí, las cosas que han leído por ejemplo, si alguna vez han leído a Vasco de Quiroga, van a saber de qué les platico, lo que estaban haciendo los encomenderos. Acuérden que hay, recuerden que hay un pleito muy fuerte entre encomenderos y frailes, porque los frailes, a ver, los frailes quieren evangelizar, porque tienen una evangelización correcta, ¿no? Y en cambio los encomenderos son los que reciben territorios indígenas para que les trabajen, ellos quieren oro, quieren riqueza. ¿Qué sucede? Que abusan de las encomiendas que les dan y los frailes responden. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cuidar con mucho celo de la evangelización. Entonces, toda esta información está llegando, ¿no? Le llega a la historia. Entonces, pues está indignado, evidentemente. Entonces, donde él que abiertamente confiesa que es su verdadera postura, está allí, pero la hoja se pide desde mucho tiempo y reaparece. Es lo más interesante. Vuelve a reaparecer después de mucho tiempo, hasta el siglo XX, por trabajo de archivos, y es donde se pudo ahora sí que completar bien la, cuál es el estudio sobre lo que decía Victoria. Victoria al final sí fue crítico de todo eso. Lo que pasa es que no se ve nada más en este texto. El texto de este que vieron ustedes de la relectiva de Indis, véanlo como el texto introductorio. Y es muy importante porque deja toda la base teórica para la discusión. Fíjese todo lo que ya está planteado. La discusión está planteada. El tema de los títulos, el tema de las burlas papales, el tema de la teoría aristotélica, y así vamos por varios. Todos los que se podrían requerir para adentrarse al tema están allí puestos. Entonces, Victoria, la capacidad teórica que muestra en ese texto es brutal. Todo lo, o sea, de manera muy enciclopédica, todo lo que se había, se podría haber planteado desde dónde lo tiene en el texto. ¿Para qué? Porque si ya va a Victoria, cada quien puede continuarlo, pero todo el estructural argumento va a ser nosotros en que esto se ve plenamente. Yo por eso les di nada más eso, porque si no nos echamos más tiempo solo con el autor. Pero era eso, ver toda la base teórica de lo que estaba discutiendo. Y el trabajo de Victoria es monumental, realmente monumental por donde ese es lo que, este es en general el sentimiento de Victoria. No sé si tengan dudas. Doctor, pero usted diría que esta sección especial, quizá hay muchos capítulos o secciones del texto en los que Victoria intenta, o mejor dicho, no es lo suficientemente crítico. A mí me parece, a pesar de que no se esté de acuerdo con sus opiniones o que al final el mismo corrija lo que dice en este momento, no veo un ejercicio directo de presentar apoyo abierto a lo que se realiza o algo de ese modo, que no estaría en la misma línea del resto de su texto. Puede variar las conclusiones a las que se llega en diferentes partes, pero hay cierta conexión en todo, en todo lo que escribe, de un claro sentido crítico. ¿No le parece a usted o sí parece? O sea, que efectivamente sí está apuntando sus críticas en el texto. Claro, que después ampliará o cambiará de opinión, en fin, que es un ejercicio normal de un autor. Pues, mira, a nosotros nos parece normal, pero a ver, si lo pone en perspectiva nosotros esto lo analizamos con sitios de diferencia. En el momento, ¿no? Miren, les pongo un caso. A ver, vean el... Hubo un... Fue un asesor, me acuerdo, no acuerdo el nombre, me acuerdo por qué fue. Me acuerdo en el... Donde está en la maestría me acuerdo que hubo un... Tomamos un curso, muy buen curso, un curso sobre calma. Nos lo dio la... No la van a ubicar, pero es brillante esta la... La profesora Dulce María Granas. Buenísima la clase, ¿no? Entonces, todo el curso giró en torno al concepto del uso público de razón. No sé si lo han escuchado. El principio de publicidad. No sé si han escuchado sobre ese tema alguna vez. Nunca lo han oído. Viene de... De la obra de Kant, pero tiene una idea importantísima. Dice, nada que... Nada que sea... Este... Justo puede ser... Este... Censurado o escondido, ¿no? Y a la inversa. quiere decir que... La sociedad... Todo tendría que estar lo suficientemente debatido y tendrá que pasar el filtro de justicia, ¿no? Entonces, me acuerdo que... Cuando nos calificó, yo dije, a ver, pues tengo una idea por ahí. Voy a... Encontré una... Por ahí una línea que no estaba posible para... Para escribir. Me acuerdo que hice una comparación entre Bartolomé y las casas y utilizando el principio de publicidad y hubo un caso en ese momento. Había... Tenía poco tiempo que había pasado la guerra. Bueno, una de las varias que hizo esta suma contra Irak. Y hubo un asesor de Casa Blanca a la Casa Blanca que este... que cuestionó todo el tiempo. Pues, ¿cómo se imaginan que acabó el hombre? Se suicidó, ¿no? Empezó a... A ver cuánta que perdió la vida, la carrera, la trayectoria, todo, de ser un tipo que asesoraba a la Casa Blanca y al Pentágono, a alguien perseguido por el gol. El señor acabó suicidándose, ¿no? Por la información... Supuestamente por la información que estaba manejando. Yo dije, pues aquí hay algo, ¿no? O sea, al final, incluso en pleno siglo XXI, alguien que tiene información sobre un tema, o sea, que está cuestionando un tema muy similar, que es el tema de una invasión a un país, pues acaba suicidándose durante el manejo que se le dan a las cosas, ¿no? O sea, traten de imaginarse cómo era el mundo en el siglo XVI. O sea, para mí ya el solo hecho de que... A ver, ¿qué necesidad... A ver, vamos a ponerlo... ¿qué necesidad tenía realmente Vitoria de abordar el tema? Ninguna, ¿no? Bajo cierta perspectiva, desde cual sí, él al final es un hombre de fe, es un hombre... A ver, todavía no... Ahí piensan que todavía no es ni la posmodernidad, ni se ha muerto Dios ni nada, es una cosa que les importa muy bien, les importa muy en serio, ¿no? Entonces, ellos son frayos, ellos tienen como gran meta la evangelización del mundo, ¿no? Y por supuesto, Dios está por encima de ti. Entonces, no van a poder... El hecho de que cuestionen las... Bueno, los títulos, los supuestos títulos del emperador, que cuestionen la accionar de los encomoderos y demás, habla de que en serio no estaban dispuestos a negociar la cuestión religiosa. Y lo hace, pero hace un momento de fíjense, que te llegue la cartita de Carlos V, no es de broma. O sea, una persona normal temblaría solo con saber que ella... ¿no? ¿Sí? O sea, vamos a... ¿Mande? Sería como una carta del mayo ahorita. Del mayo... Yo no creo que... Ni te la piensas. Si te da la carta, te vas del país. Uy, eso te puede, ¿no? O sea, estamos hablando de algo de ese nivel. Entonces, lo vio muy bien Arturo. Entonces, pues, pues, eso que era muy la valiente victoria. Pues, eso tratarlo. O sea, hablamos de un hombre realmente respetable. Lo que pasa es que si leen solo un texto les va a ser complicado. Pero, a ver, pues, en general, ándale, como una narcomanta de esas en que dicen, amenazan a alguien, Como las que les ponen arroz, como las que le ponen arroz con el tema blanco. Se hubiera quedado con su dinero de futbolista, se equivocó, metiéndose en política. ya, eso le encantó, le gustó la grilla, que se aguante ahora, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que vean. Todo el contexto del debate del siglo XVI es importantísimo. ¿Por qué? A ver, preguntar, ¿por qué lo hace Editoria? Me van a decir, ¿qué ganaba? No creo que estaría pensando, cinco siglos después me van a estudiar, me van a estudiar en la Facultad de Fiscalía de Letras de la UNAM. No creo, ¿sí? No, no creo que tuviera la Facultad de Predecir el Futuro. ¿Qué ganaba? Su camino, ¿no? En el cielo, su lugar, por así decir, su misión, es como su misión para él. Sí, porque él cree realmente saber la evangelización. Él no cuestiona la necesidad de evangelizar. Tampoco vamos a decir que de repente agarra la visita del emperador, vayas, ¿no? O sea, pues está diciendo, a ver, esto que sí es una misión importante, la evangelización no puede funcionar así, ¿no? Entonces, no se puede, ¿no? Está, vamos, pone por encima lo que consideran los verdaderos fines de ese evento de mala conquista y aún así, fíjense, si está diciendo bajo una perspectiva no hay derecho alguno por el cual se haya llevado a cabo. entonces tiene mucho, 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 mucho oro de texto. Obviamente, no lo ven tan difícil, pero pónganse en ese momento, es lo que está pasando allí. Luego, es en general el asunto, ¿por qué? Ustedes empezaron con Vitoria, pues un debate en España en ese momento que va a llegar a lo que vamos a ver la semana que viene. O sea, llega a tal punto que el propio Carlos V convoca al debate de las casas con Sepúlveda. ¿Por qué razón? Porque uno, o sea, muy este, nosotros diríamos, no, no, no tenían mente más que la relación interrupción, no es cierto. También eran, eran personas de mucha fe y obviamente, pues todavía les incluye, ¿no? ¿Qué, qué significa? No, no van tan en broma, o sea, en realidad, sí tenían, sobre todo en este proyecto de organización que es muy importante, sí tenían que preguntarse si se estaba haciendo de la manera correcta. Esta cosa a la cual llamamos la conciencia, ¿no? Sí, o sea, yo preguntaría, a ver, ¿para qué? A ver, aparte ya había, ¿para qué se preguntaría a Carlos V si era, si era válido o no lo que habían hecho? Podría no haberlo hecho y ya. Y sin embargo, o sea, él mismo convoca, dice, tiene que hacerse una junta de especialistas para ver, para resolver por fin este problema que es tan importante y esos son los textos que estamos viendo ahorita. Entonces, ¿cómo ven? Hasta verdad, ¿qué les va pareciendo el tema? ¿Está fácil, está difícil, está bueno, está terriblemente aburrido? ¿Cómo lo van a encontrar? Creo que está bueno, pero es un poco difícil tener que, por ejemplo, para mí es, empatizar y discernir mucho de Victoria, este, pero entender que fue también un tipo de defensor, ¿no? O sea, gracias a ese tipo de pensamientos o de... entonces,